de la liberación dominicana señoras y señores aquí estamos de regreso nuevamente a las siete y treinta y siete de la mañana Laura Castellanos Geraldino González estamos con ustedes y recibimos en el día de hoy al senador Rafael Calderón del partido de la liberación dominicana por la provincia Azua saludos senador muy buenos días bienvenido senador gracias Laura ¿cómo está? bien excelente mejor que el mejor como decía Juan Bosch ah que bueno eso es importante bien y con muchas responsabilidades encima senador yo he vivido en ese ambiente yo creo que desde chiquitico así es y me ha tocado asumir responsabilidades era muy joven ahora le toca asumir junto a una comisión la de la selección de los miembros de la Cámara de Cuentas así es a propósito de que en esta misma semana tendrán que recibir a los quince aspirantes en un proceso donde la población ha puesto mucha atención sí pero hay una primera escogencia que hizo la Cámara de Diputados una preselección y hubo siempre hay cuestionamientos porque hay cuestionamientos de parte de algunos que no fueron incluidos en el listado de las tres ternas nosotros ayer tuvimos la primera reunión y se van a recibir a los quince una evaluación para ver cuáles son cinco nada más que se escogen de esos quince a ver cuáles serían los que reúnen las mejores condiciones pero hay que entrevistarlos pudiera pasar lo que pasó por ejemplo en la selección de la Junta Central Electoral donde eligieron algunos integrantes que no estaban contemplados inicialmente entre los aspirantes sí ahí hay varios que no estaban que no son parte de la Cámara de Cuentas actualmente pero pudiera también darse el caso que no ha sido recomendado fuera de esas ternas se incluyera algún miembro no ya no porque eso tiene que previamente ser escogido en la Cámara de Diputados o sea ya podemos estar bastante tranquilos de que esta es la preselección definitiva bueno pero hay otro tema aparte de la Cámara de Cuentas Senador que ustedes van a hacer con la pieza que le devolvió el presidente Medina por segunda ocasión sobre el tema del aborto mira Geraldino el código penal tiene alrededor de 132 años y ha sido intervenido en 10 o 12 ocasiones incluyendo la del 2014 que fue cuando el presidente lo observó por primera vez sobre el mismo tema que tiene que ver con el aborto y como ustedes comprenderán el código penal es una pieza muy importante para el andamiaje del sistema judicial y particularmente yo creo que lo único que hago es presidir la comisión pero la comisión finalmente es la que decide pero yo creo que es tiempo de que aprobemos el código penal y eso significa asumir las observaciones que ha hecho el señor presidente con relación al tema del aborto en la constitución de la república se establece claramente lo que dice el artículo 37 que hay que respetar garantizar la vida desde la concepción hasta la muerte pero el artículo 42 en el dispositivo principal de ese artículo y los tres numerales también te dan la opción de poder tipificar de poder especificar algunos casos excepcionales porque también hay que garantizar la integridad física la integridad psíquica la moral y sobre todo la vida del ser humano y en este caso la vida de la mujer y la vida de la criatura por nacer lo ideal siempre sería salvar los dos pero en ocasiones eso no es posible y todo el mundo lo sabe entonces lo que eso va a tener que manejarse en la práctica con mucha rigurosidad y con probablemente un protocolo que habrá que aterrizarlo en el reglamento un protocolo para evitar que algunos crean que eso es una churcha pero que intermedio ustedes le ven a esa situación porque definitivamente el presidente con esta segunda ocasión le dijo por qué lo hacía y si le dice por qué lo hace es porque quiere que ustedes entiendan las razones que tiene el poder ejecutivo para esos fines entonces como ustedes ya la comisión está designada ¿verdad? ¿cómo ustedes van a manejar eso? ¿qué se va a hacer en definitiva? no, no, es que nada más hay dos opciones o tres una de ellas es que tú lo dejes perimir por dos legislaturas consecutivas pero eso sería ser irresponsable y no asumir el papel que nos corresponde porque si no se conocen en dos legislaturas consecutivas entonces se convierte en ley con las observaciones entonces ustedes están en disposición de pisarle como decíamos aquí el callo a la iglesia católica nosotros creemos que esto no es un tema de la iglesia católica ni de ninguna iglesia en particular es un tema de estado y es un tema de conciencia eso es claro entonces las dos opciones que hay aparte de esa es o se rechazan las observaciones para lo cual habría que tener las dos terceras partes de los votos del pleno tanto en el senado como en la cabra de diputados o sea, aceptan las observaciones y entonces quedan como ha sido sugerido en las observaciones que hace el presidente en el código penal esas son las únicas alternativas que hay no hay más pero este es un tema de convicción o es un tema de que sería muy problemático conseguir las dos terceras partes mira, es un tema si la mayoría lo quiere rechazar tiene el derecho porque la constitución establece como se rechaza pero no es cualquier mayoría no las dos terceras partes, claro una mayoría muy especial una ley orgánica muy exigente pero los casos de observación en este caso necesitan las dos terceras partes de los votos presentes pero yo creo que es un problema de convicción es un problema de conciencia es un problema de visión de una política de Estado y eso es lo que se practica o normalmente lo que aparece en las leyes o en los códigos de la mayoría de los países siempre hay excepciones después de un voto uno puede dejar morir una gente ¿cómo se ve votado senador con relación a este tema? no, nosotros votamos por el código tal y como se envió al presidente de la república y después de ser recibido votamos así antes de que el presidente le hiciera las observaciones y después de haber sido recibido nuevamente ¿qué tiempo tienen ustedes para definir lo que van a hacer? ya le dije pudieran pasar dos legislaturas pero eso sería ser irresponsable pero lo vamos a manejar en 15 días ¿en 15 días? sí, en este mes o sea, en el mes ¿ustedes van a decidir lo que van a hacer? dentro del mes que ha sido prorrogada la legislatura con la convocatoria extraordinaria que ha hecho el Poder Ejecutivo ¿esto es lo principal que habría en la agenda para esa extensión de la legislatura? no está el código penal está lo de la Cámara de Cuenta y hay muchísimos otros proyectos como el del partido político la ley electoral ¿cree usted que habría una posibilidad de que esos proyectos sean conocidos en esta extensión? no, no, no claro que no pero por lo menos se puede introducir debe conocerse la próxima legislatura que empiece el 27 de febrero pero no lo va a conocer en 30 días claro que no ok o sea que eso nos deja con código penal y Cámara de Cuentas básicamente básicamente a menos que no aparezca algún otro tema de interés en el Congreso o en el Poder Ejecutivo Senador ¿cuál es la visión que usted percibe en el Senado de la República en el Congreso sobre este escándalo que tiene que ver con los manejos de Odebrecht en la República Dominicana sabiendo que muchos de esos contratos se supone que habrían pasado por el Congreso Nacional? mira muchos de esos contratos no que tengan que ver con Odebrecht no porque Odebrecht es una empresa privada de construcción que es contratada por el Poder Ejecutivo por el gobierno a través de licitaciones a través de concursos que han hecho lo que se ha aprobado en el Congreso son los financiamientos para algunas de esas obras como es el caso por ejemplo de las plantas a carbón que se le aprobaron dos préstamos uno con el Deutsche Bank de Alemania y el otro con el Bandis de Brasil el de Brasil no desembolsó absolutamente nada porque tuvieron muchos problemas y eso retrasó el financiamiento y el Deutsche Bank también tuvo algunas dificultades y solo desembolsó una parte de ese crédito pero el de Brasil no desembolsó no fue por el banco sino por el conflicto que tenía la compañía y por el banco mismo y por el banco mismo o sea tuvieron dificultades económicas pero el avance de ese proyecto se debe al interés que el presidente le ha puesto y son es ahorro nacional la mayor parte de esa inversión que está ahí con excepción creo que de 200 millones de dólares que facilitó el Deutsche Bank pero la importancia de esa obra la trascendencia que tiene ustedes han visto como el vicepresidente ejecutivo de la CDE Rubén Michara y ahora con mucho énfasis el ministro administrativo de la presidencia José Ramón Peralta han estado explicando con claridad haciendo comparaciones de proyectos similares en otros países porque unos han criticado que el presidente haya nombrado una comisión para investigar Punta Catalina y lo critican porque ¿para qué se forma comisión? bueno pero si le está explicando Rubén hace meses repitiéndole lo mismo y le reitera esto y le reitera lo mismo y no le creen si lo explica el ministro administrativo de la presidencia y todavía hay gente que dice que no que no le creen entonces si ustedes no están creyendo en las autoridades que se supone tienen el dominio la información las estadísticas más precisas entonces vamos a poner una comisión para que ustedes determinen si es cierto o no es cierto lo que estamos diciendo ¿tienen alguito más según los de Brecht? además de las estadísticas el conocimiento etcétera ¿algo más de qué? es que hubo la comisión más bien no tiene que ver con la transparencia con que se hizo la licitación porque incluso hay una impugnación por parte de otra compañía ¿o no? no, no pero eso fue inicialmente hubo una impugnación pero después se dieron cuenta que no tenían ninguna razón pero por ejemplo también hay dos miembros pero hay dos miembros de la comisión que no firmaron afirmar que de hecho esta comisión designada por el presidente las va a recibir para entrevistar eso por un lado por el otro lado está el tema de la distribución de los sobornos que la misma de Brecht ha calificado como sobornos los 92 millones pero hay un tercer componente que es la acusación de la sobrevaluación del proyecto esos son los componentes en los cuales se está cuestionando el proyecto pero la verdad es lo que estamos explicando por eso yo te digo que la comisión si no le creen al gobierno las autoridades del gobierno que están explicando con tanta claridad el presidente dice pues mira hay una comisión ahí ahí hay gente que no quiere saber del gobierno otros que son que están más cerca del gobierno otros que son exfuncionarios y técnicos o profesionales del área que dominan el tema pero si no creen lo que le están diciendo porque cuando José Ramón Peralta está explicando que lo ha reiterado como cinco o seis ocasiones en los últimos tres o cuatro días y está diciendo mira la planta que se construye en Guatemala la planta que se construyó en tal lugar el kilovatio hora o el megavatio salió a 2.7 millones de dólares o a 3.100 millones de dólares o a 2.6 millones de dólares y en la de aquí está por debajo del promedio de todas esas plantas incluso la de aquí tiene un muelle un espigón de un kilómetro que es un muelle para recibir barcos de 80.000 toneladas es decir y si él está explicando eso y le está diciendo y sigue insistiendo en que hay sobrevaluación entonces por eso el presidente dice pues te voy a poner una comisión ahí para que ustedes mismos determinen si hubo o no sobrevaluación eso es todo pero hay gente que son enemigas que están en contra de la construcción desde el principio de esas plantas de carbón porque esas plantas de carbón le van a proporcionar al Estado americano cerca del 40% la demanda actual de energía y no van a tener que hacer contratos como aquel acuerdo de Madrid que forzosamente hubo que firmar un acuerdo de esa naturaleza naturalmente que es un perjudicial para sobre todo para los clientes del sector eléctrico Sí, pero senador no es el resto del sector de generación que está detrás de estas denuncias hay sectores sociales hay sectores políticos hay sectores de los medios de comunicación en sentido general y sectores que nunca nada está bien y lo que más suena son los que nunca encuentran nada que está bien aquí nada está bien aquí no se ha crecido aquí no se ha mejorado nada aquí vamos de mal en peor eso es lo que piensan los pesimistas a los que quisieran llegar que no van a llegar nunca o que nunca han llegado y no van a llegar por contraposición algunos que sufren de exceso de optimismo también Sí, no, yo sé yo soy un optimista pero eso es lo que hacen desarrollar más a un país no son los pesimistas los pesimistas te meten en el fondo del mar y te hunden y te ahogan Senador en la mayoría de los países que donde ha habido conflicto con Odebrecht lo que se ha estilado ha sido negociar y pedir resarcimiento por parte de la compañía en el caso de Estados Unidos Brasil Perú Sí, pero son casos diferentes en el caso de la República Dominicana cuando se habla de sobrevaluaciones ¿usted cree que el Estado Dominicano podría de sobornos y sobrevaluaciones porque en el caso de Perú por ejemplo dijeron específicamente hubo una sobrevaluación en tal caso con tanto y ellos pidieron 30 millones de dólares aproximadamente 30 millones de dólares y se lo dieron o se lo van a dar no sé 8 millones de dólares creo que eran 8 aquí hay una denuncia ¿y qué está haciendo el gobierno? la Procuraduría General de la República está investigando ahora la gente cree Senador ¿una denuncia o una confesión? Bueno Odebrecht después de la denuncia Odebrecht ha dicho que le dio 92 millones de dólares en 15 años al señor Rondón el señor Rondón dice que tiene una empresa de lo mismo que le hace trabajo oficialmente a Odebrecht y dice que él no le entregó dinero a nadie que eso fue dinero para cubrir sus gastos de su empresa ahora ¿quién le termina si es cierto o no eso? la investigación que puede hacer la Procuraduría General de la República y el sistema judicial en el sentido general pero ninguno de nosotros puede decir que hubo sobrevaluación y demostrar en el caso de Catalina o en el caso de Pinalito o en el caso de cualquiera de esas obras que fueron ejecutadas a través de Odebrecht en el país o sea eso hay que demostrarlo o sea hay que hay que determinar dónde hubo la sobrevaluación y quién recibió ese dinero porque eso es grave eso es gravísimo pero también es gravísimo acusar a alguien sin que le haya aprobado sin que haya determinado con argumentos sólidos que efectivamente ocurrió así porque a veces uno nadie se sorprende cuando Estados Unidos pasan años y años haciendo una investigación aquí como subdesarrollado al fin empezamos una investigación el viernes y todo el mundo espera un resultado el lunes en primera plaga entonces el poder judicial tiene que agotar su espacio de tiempo para hacer un trabajo serio porque lo serio no es que tú salgas con cualquier cosa al otro día lo serio es que los resultados sean objetivos sean reales estén dentro del marco de la justicia sin abusar de nadie sin desmeritar a nadie cuando no se tiene razón ahora si hubo si es razón entonces naturalmente hay que sacar a la luz pública eso y condenar a quien haya que condenar pero le preocupa que se vaya a desmeritar a alguien porque en este caso lo que se ha hecho básicamente es hasta el momento convocar los que han sido expresamente señalados como proyectos como procesos en los cuales hubo un involucramiento de Odebrecht y evidentemente también de Ángel Rondón la invitación a dar declaraciones tiene un cierto nivel de desmérito déjame decirte Laura que yo nunca me preocupo o sea que eso no es de mi estilo yo si voy a encontrar un problema voy a ocupar de una vez pues si no el estrés te mata yo cuando cuando a alguien lo invitan eso no desmerita nada te están llamando para que desinformaciones o para confirmar si tú estuviste o no estás involucrado en el caso y el que no tiene sospecha el que no la debe no la paga ahora el que la debe sabe que la posibilidad de que la pague la va a tener y eso es lo que está haciendo el Poder Judicial hay que esperar que Jan Alain que muchos dicen Jan Alain a pesar de la juventud que tiene que no está poca es un niño de 22 ¿verdad? porque la madurez no se adquiere solamente por la cantidad de años que tú tienes hay jóvenes de 27 28 años que tienen más madurez que hombres de 60 y 70 que parecen unos locos viejos es así entonces la madurez no se adquiere solo por los años él a mi juicio él se ha estado manejando con mucha mesura con mucha prudencia y hasta con madurez a pesar de la juventud Senador Rafael Calderón muchas gracias por compartir con nosotros ah pues pensé que estábamos empezando caramba si yo también pero se nos va rápido el tiempo gracias muchísimas gracias señoras y señores a ustedes también nos vemos mañana si Dios lo permite gracias